Esta mañana se detectó una deficiencia en el servicio de recolección nocturna de la empresa Cliva. Lo verificaron nuestros verificadores de la mañana y se intimó la empresa para que reponga el servicio. Eso se está haciendo en estos momentos, la empresa incorporó dos camiones más en el servicio matutino para poder compensar lo que no se recolectó anoche más lo que está en este momento sacándose. Así que estimamos que en el transcurso del día el servicio va a estar repuesto. La zona más afectada, lo que vimos, incluso lo estuvimos siguiendo con el sistema de seguimiento satelital de los camiones, muestra en la zona centro, centro-sur, una deficiencia importante. Entiendo que hay otros pequeños sectores de la ciudad que también han tenido recolección nocturna con deficiencia. Lo que vemos es que el sistema de seguimiento satelital detecta eficiencias menores del 50%, lo que decía que el 50% de las calles no pasaron. Eso es grave porque las deficiencias normalmente son arriba del 90% en recolección de residuos. Así que se los intimó inmediatamente, la empresa respondió y está reponiendo el servicio. Entiendo que va a ser todo el día de hoy porque se están sumando, digamos, lo que no se juntó anoche con lo que se está sacando ahora en la mañana y se sacará tarde. Pero para allá el servicio nocturno de esta noche tendría que estar normalizado.